Amigos, Alfredo, Alfredito Olivas, Alfredo Olivas, pues la verdad ahorita me impresionaste porque me hiciste un comentario respecto a la entrega y la fuerza y la cantidad de horas que se requieren para promover un disco. Pero yo te preguntaría a ti, en tus otros discos, ¿cómo puede ser una persona de 14 años que salga con toda la fuerza a promover un disco? Tú eras un niño de verdad, un muchachito muy pequeñito cuando empezaste. ¿Cuándo empezaste a entender lo que es promover un disco? Yo creo que lo empecé, fíjate que desde niño, es algo que yo creo que va a ser exclusividad porque nunca lo había dicho, yo creo que nomás en Obregón, que es mi tierra, saben, yo desde los 10 años por ahí, yo empecé a conocer lo que eran las ruedas de prensa, todo eso en mis tiempos que yo cantaba, pues puro cover, todavía componía, pero ¿qué me iba a prestar yo a cantar una de mis composiciones? De hecho, nadie sabía que componía porque yo siempre, fue muy mío eso y sigue siendo, solo que ahora como que lo di más y como que funcionó, este, y dije yo, chin, me estaba tardando, ¿no? Pero sí, yo desde chico empecé a saber lo que es esto, pero no tan fuerte como ahora. Ahora sí que vamos para allá y levántate a las seis, ¿dónde? Pero sí lo estamos conociendo y como te digo, es algo, pero es un compromiso que uno debe de agarrar y es, y es, pues es trabajo, ¿no? Y la gente sabe de eso, pero sí de repente es muy cansado el, el, el hacer programas, yo creo que mucha gente no sabe, pero de pronto son programas tres, cuatro de la mañana. Ana, tú conoces de esto, Félix, entonces, ¿qué te voy a decir? Pero la gente que no sabe, es de que dos, tres de la mañana estás haciendo un programa y arráncate por tal noticiero que arranca a las seis y arráncate, o programas que están grabando. Uf, vieron el lío, pero, pero gracias a Dios lo sabemos con muchas ganas y creo que eso es reflejado, este, pues detrás de cámaras, ¿no? Y es lo que tratamos de siempre dar a la gente, pues alegría que, que, que todo músico yo debo, yo, yo pienso que debe de, de dar eso. Si no, nosotros sí lo tratamos siempre de, de dar esa alegría que la gente necesita, si es en la mañana, si es en, más en la mañana, ¿no? Que uno, todo amargado yo quiero al trabajo, con la, con esa intención, entonces, para eso madrugamos de repente, aunque no soy muy buen madrugador, pero sí, sí me, me, como que me pongo bien las pilas, como decimos, ¿verdad? Cuando, cuando es trabajo, ponemos el, el despertador y ahí sí tenemos que, tenemos que, este, pues acatar las reglas. Y, y así nos hemos, nos hemos ido trabajando, pero yo creo, como te digo, falta mucho por recorrer todavía. Pues los sitios de internet es algo importante que hay que preguntarle, ¿cómo se puede la gente comunicarse contigo? Y sobre todo, pues ya orientando la conversación a las muchachas. ¿Cómo pueden las muchachas entrar a tu Face, a tu Twitter, si es que estás en el teléfono, si tú personalmente contestas, todo eso? Pues fíjate que, que el internet, ¿no? Bendito internet para los otros. Eh, por ahí empezamos con el YouTube y eso, vamos a hablar de mi Facebook, mi Facebook es José Alfredo Olivas, y así nomás porque le acabo de cambiar de nombre. José Alfredo Olivas, existen las otras páginas de también de Facebook, Alfredo Olivas y Alfredito Olivas, y hay bastantes, ¿no? Que la gente, muchísimas gracias por hacerlas y, y, y no tenemos palabras para agradecer. Y acabamos de hacer Twitter, vamos entrando con Twitter, que ni me lo sé, todavía tengo muy poco, muy poco tiempo y muy pocos amigos, porque lo vamos haciendo y yo no lo entiendo aún, pero ya que me haga de, de, de más práctica, ¿no? Pero ahí está, creo que es, fíjate que mal me miro. Arroba. Creo que es, es arroba, Alfredo, con mayúscula, Olivas, guión bajo, así es. Pues le vamos a decir a la gente, que de todas formas se metan a su Face, y ahí en su Face, o en sus, alguno de sus Face, él publicará su, él, eh, oficialmente su Twitter. Yo en lo personal no le sé mucho al Twitter, y tampoco tengo mucho tiempo, porque es tanta la gente, pero ustedes sí se deben a los fans, ¿verdad? Claro que sí, entonces, por eso tenemos, yo, yo no quería, yo como que no, ese Twitter, tienes que poner hasta lo que no te estás comiendo. Yo era lo que miraba, pero dije, no, hay que hacerlo, porque muchas veces, este, de uno a, a tantos fans que puedan hacer, que puedan haber, uno nunca sabe, pero yo siento que, que hay gente que quiere, quiere saber de ti, quiere saber, entonces, es algo que he venido últimamente como que comprendiendo, ¿no? Entonces, para esa gente es que estamos trabajando, y para esa gente es que, ahora hice esto del Twitter, pero discúlpenme, de verdad, no sé muy bien, pero muy buena propuesta la que hizo Félix, la vamos a poner por ahí en mi Facebook, y de ahí ya la agarra, ¿no? Sí, para cada persona que se metió al Twitter, esa persona recomienda tu disco, porque eso es algo muy importante. Y Alfredo, tu amistad con las muchachas, ahora sí que, amistad con las muchachas, no te preguntamos por novio, porque seguramente no se mencionará al respecto, pero, tu amistad con las muchachas. Mi amistad es, es amplia, es abierta, siempre trato de contestar cuando puedo, de repente, lo que es el Facebook, como que, y lo voy a mencionar, porque a lo mejor de repente se enojan, sí me han dicho, ah, que he creído, que porque cantas, a todos les ha pasado, yo creo, de eso, ¿verdad? Pero no, no es eso, es que de repente, tantas ventanitas, yo en lo peculiar, no, y en lo personal, no, no me, no me conecto mucho en el Facebook, por lo mismo, me traba todo y la computadora, se cicla. Entonces, pero, cuando me mandan un inbox, o así, porque sí son bastantitos, gracias a Dios, gracias por ese cariño, insisto, no tengo las palabras para, para agradecer, pero siempre trato de contestarlo por lo mismo, ¿verdad? Porque si esa gente se da el tiempo, o de, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que todos deberían de hacerlo, yo, si yo sí lo hago, y me gusta tomarme ese tiempo, ¿qué tal? Convivir, platicar un poco, de repente también no creen que es mi Facebook, hay tantas cosas, pero sí es, para la gente que alcance a ver, y la gente que, que bastante televidentes y esto, para que vean, si es mi Facebook, si les contesto yo, no tengo aquí, ah, contéstale tú, soy yo, entonces, y, y, y agradecer, aprovechar este pequeño espacio para agradecer, y, y, a esa gente que se toma el tiempo de escribirlo. Pues amigos, esto es Los Reyes de la Fiesta, yo soy Televisa Mexicali, pero estamos viéndonos a nivel nacional por el canal 145 de Sky, martes y jueves, a las 7 de la tarde, hora del Distrito Federal, y en Obregón sería, me imagino, las 6, no sé. Cuando a las 7 en México, en Obregón, las 6 o las 5, vienen, sí, las 6, sería las 6. Así que en todo México, vean ustedes, él es, Alfredito, este, dirían, si es, si es, no crean que era truco, si es, y de verdad, pues, una de las cosas por las cuales yo estoy en la onda de la música popular, es porque hace muchos años descubrí que los artistas eran muy inteligentes, y lo acabo de comprobar una vez más. Alfredo, felicidades por tu inteligencia, por tu persistencia, por tu profesionalismo, personalmente, revisó su boletín de prensa, palabra por palabra, se los digo a todos ustedes, y quiero decirles que eso muy pocos artistas lo hacen. Así que, felicidades, que Dios te siga acompañando, y que Dios te siga dando la inspiración de sacar esas tan buenas canciones que estás sacando. No, muchas gracias a Tim y Félix, a la gente que se tomó el tiempo por ahí de vernos, muchísimas gracias, este, y así nos vamos a seguir trabajando, si Dios quiere, vienen muchos proyectos con mi amigo Félix, y así vamos a tratar de seguir. Muchísimas gracias, así nos despedimos, y esperen próximamente más cosas sobre mí. Con la novedad, Alfredo Olivas.